Música Música Pa' que copia copa mi ducho si tavo de highlights Si tavo de finger print tu ta' match con mi life Si tavo de glow con mi por make me white Si tavo de unico estrella tu te shines so bright yo esta visto, la bota mi tifo, la bota mi suites a otro, la bota mojito la bota mi main friend, yo se bota mente en los 2, 3, 3, behind a po break, maybe, no knever, la bota roséa de mi loc, no la bota el vermilo, puta cacolami, love some yo se bota every night de mi mente, la bota white type girl, love, previviente pa que co preocupa si esta a, bota el sun, esta shiny, pa tu ro, te fake y pa tu pa que co preocupa si vos saco no ti ningun, cupo para barribo, baby yo no tengo ningun y compre culpa, u cabe cita, vu o sea a un mi queba y compre culpa, u cabe cita, vu o te dume y compre culpa, u cabee, si me cura si no ta vu, se finge e se no va concom, no cu ta a, vu te dume no tem pa que co preocupa, va conecta, come lost, tal y wifi nadi stop men era dismemor pa botar tai tai i te mandi ma bizrac, no te pela pero di bovilek nai No, no, no Anto, baby, please no dudas Este es mi de confianza con una planta Ma vengo a secar el lume E si te, buen amor Vitamina cuba en mi ama E si te tiene relación salud No tanto en parte abierto Pero te voy a dar mi baby Show me lo hago Igual y sin conecto a YouTube No lo creo a cabo Paso buen amor Dimi de otro mundo Y mi que fue no sé un tú Buen amor de mi Hay por manejarme de drink Mi salto a estar con la mambrosa Paso en fila En su marino Oficial no te paquico Preocupado Dame cucio cucio ¿Para qué copico? Pa, boca, beso Pa, vos, son Me que, pa, quicoc Pa, boca, beso Pa, vos, son Ca, vos, te, preme Pa, quicoc Pa, vos, cabec Mi corazón, tá, vos, sú Tien, tien Mi que, por compre Me, por ca Bo, te, preme Baby, ta, vos, son Me, que, antonio Otro más Mi, sat, o mu, sou Otro, so O pi, mi, tatranto Se rebaix, li, batrabal Sorry Me ta, amabou Baby mas Por mi enfro Si es pronto es la muerte, yo no tengo pa' que preocupar Paso sin daos, yo en mitad de distancia Hablando de mi copia y con mitad de ma' Antonio Oto no por igualar Pa' que preocupar, pa' que worry baby No puedo copiar baby, paso aquí en tu papi baby Maten de beat mi solo pienso arriba, yey Nuestro relación está más con amigo, está más con mi fey Voy a mi sister, voy a mi brother Voy a mi everything, voy a zonder Voy a mi sister, voy a mi brother Voy a mi everything, baby, voy a zonder Te preocupar, voy a ver si está a vosotros Me quepa y te preocupar Te preocupar, voy a ver si está a vosotros Me quepa y te preocupar, voy a ver si me curras Te preocupar, voy a ver si me curras, no te preocupes Me quepo y compro me, puta, a vosotros Me quepa y mía Gracias.